Hoy hablaremos de la entrevista a Díaz Cridman. Esa entrevista ya se ha mencionado en un video anterior, pero hoy la veremos más a fondo para entender más una época importante en la historia mexicana. Cuando ocurrió la entrevista a Díaz Cridman, el periodista James Cridman entrevistó a Díaz en noviembre de 1907, pero la publicación de sus respuestas fue la causa de diferentes opiniones y reacciones en desacuerdo por sectores de la población, que ya buscaban un cambio en el manejo de la política nacional. Fue publicada en el periódico El Imparcial traducida al español el 3 de marzo de 1908. Parte de la entrevista que se cree que fue una de las bases para la revolución, la diferencia de esta entrevista fue el hecho de que Cridman cuestionó al presidente sobre sus intenciones de reelección, así como la inversión extranjera en México. En su respuesta sobre todo a aquellas referentes a su reelección y al porqué de su larga permanencia en el poder, Díaz siempre con un lenguaje categórico y paternal responde a que se debe al hecho de que era algo sobreentendido, en la forma en que se había dado la política en los últimos años, al hecho de que la disidencia era insignificante y era más que obvio el buen manejo que había hecho la economía nacional. Aseguró que haber permanecido tantos años como presidente era gracias a la petición de la sociedad, específicamente a la clase media, dice que aquí es donde se encuentra el futuro de México, pues los ricos, dice, están demasiado ocupados con sus riquezas y los individuos de la clase del pueblo son, por desgracia, bastante ignorantes para aspirar al poder. Díaz reconoció haber implantado una paz forzada, buscando pacificar al país y llevarlo al progreso, que la verdadera democracia solo sería posible en los pueblos que ya han llegado a su pleno desarrollo, pero creía que México podía intentar unas elecciones democráticas, inclusive ve con gusto, aunque podemos dudar de ello, la formación de un partido de la oposición que contribuye al ejercicio democrático nacional. Las declaraciones de Díaz desataron la agitación política entre la élite porfirista y la clase media urbana. Reavivó la vieja pugna entre los grupos que apoyaban al general Bernardo Reyes y el grupo de los científicos encabezados por José Yves Limantour, y que por entonces se encontraba en la antesala del poder, al tener a uno de sus miembros, Ramón Corral, en la vicepresidencia de la república. La entrevista a Díaz-Grillman es quizá uno de los pasajes más enigmáticos de la biografía política de Porfirio Díaz. Frente al desarrollo de los acontecimientos posteriores, su importancia toma alturas insospechadas. Se convirtió en el catalizador de la efervescencia política que culminó con el inicio de la Revolución Mexicana. Lo más relevante de esta entrevista fue la negación del presidente de no volver a competir en las próximas elecciones, pero al postularse nuevamente su credibilidad y sus métodos de gobierno recibieron fuertes críticas, sobre todo de los no pocos grupos disidentes, entre ellos el Centro Antireleccionista de México, que en un año después lanzaría como candidato opositor a Francisco Madero, iniciando así el proceso revolucionario del siglo XX. Y hasta aquí sería el final del video, a la próxima traeremos más relatos para contar.